Y ahora, WWE Network presenta Crown Jewels En parte es bueno verle porque es una leyenda del wrestling Fue el hombre que puso en el panorama a la WWE en aquel tiempo Y es una de las grandes figuras de este negocio Gústele o no le guste a muchos de los fans Paul Hogan estaba de vuelta y que manera de iniciar Crown Jewels Llegaba el kickoff donde Chinsuke Nakamura defendía el campeonato de los Estados Unidos ante Rusev Cabe destacar que 8 norteamericanos competían en la Copa del Mundo de WWE Y dos gladiadores que no son de Norteamérica competían por el campeonato de los Estados Unidos Una lucha que fue buena dentro de lo que yo puedo destacar para iniciar para hacer un kickoff muy buena Estos dos se complementaron, aunque la lucha fue de relleno más que de otra cosa Un final prácticamente cantado, sabíamos que iba a ganar Nakamura Lo que queríamos saber era como el iba a llevarse la victoria ante Rusev Entonces pasa lo siguiente durante el combate Ay que pobrecito Va a durar pan de día Lana sin gozar Porque después de eso Nakamura le metía tremendo Kinshasa Y así retenía el campeonato de los Estados Unidos Un final predecible pero la lucha fue, dentro de lo que cabe señalar, decente Así que Nakamura retiene el campeonato de los Estados Unidos Llegaba el combate entre Rey Mysterio y Randy Orton señores Un combate que yo esperaba que se robara el show De todas las luchas que había yo tenía mi fe puesta en esta de que fuera ganada por Randy Orton Un final sorpresivo con Rey Mysterio, aunque la lucha estuvo bien, me gustó el final Fue sorpresivo, aunque poco creíble Ya que con un roll up, Rey Mysterio se llevó la victoria sobre Randy Orton Que tanta fuerza tiene Rey Mysterio para soportar o aguantar, mejor dicho A Randy Orton de espalda en la lona Recuerden el tamaño impera mucho Pero la victoria fue para Rey Mysterio y así avanzaba la semifinal de este torneo Seguíamos con el combate entre The Miz y Jeff Hardy Un combate que muchos esperaban que el enigma carismático se llevara la victoria Alguien me dijo que este combate no iba a ser del agrado de muchos Y yo le decía, solamente no será del agrado de muchas personas si gana el Miz Y efectivamente la lucha fue regular, tirando a buena, por no decir muchas cosas más de ella Este torneo ya se pensaba poner un poquito canzón Las sorpresas continuaban cuando el Miz se llevó la victoria en este encuentro señores Aunque ustedes no lo crean, el Miz derrotaba a Jeff Hardy Otro de los favoritos del público caía ante el Miz Y muchos esperábamos que el Miz pudiera seguir avanzando en este torneo Vamos a ver como continúa dicho torneo Esperando que lo que viene le sea del agrado de cada uno de nosotros Llegaba el encuentro entre Seth Rollins y Bobby Lashley Un encuentro donde Lashley no sabemos el futuro que le depara Bobby Lashley estuvo muy cerca de tener una oportunidad por el campeonato ante Brock Lesnar Pero después de ahí no tuvo nada, no ha hecho nada dentro del roster principal Y ahora con Seth Rollins en esta lucha, tenía la oportunidad de lucirse La lucha no fue tan buena, no tuvo ese adictamento de las luchas de Rollins Miren que Rollins le puede sacar una buena lucha a cualquiera Pero no pasó así Si me encantó el momento final como Rollins hace lo siguiente Wow, que bien aplica ese Stormtro Y mejor Bobby Lashley como lo vendió Lo vendió muy pero muy bien Victoria para Seth Rollins que avanzaba en este torneo en busca de la Copa del Mejor del Mundo Llegaba el encuentro entre Kurt Angle y Dol Ziggler Dos buenos luchadores con buen performance Kurt Angle no está en su mejor momento Eso lo sabemos debido a todo el proceso que ha pasado con la lesión y todas estas cosas Pero tenía un físico imponente, muy bien se veía físicamente Kurt Angle se preparó para este combate con Dol Ziggler Otro buen performance Dol Ziggler hizo de todo Le vendió todos los movimientos muy bien Que vengo señores, tratando de llevarse la victoria Ya que lo había dicho él en las promos de que iba a ganar esta copa No pudo ganarla Ya que Dol Ziggler lo estrelló contra el esquinero Y de pronto Y de esta manera Dol Ziggler se anotaba una victoria para avanzar en el torneo hacia la semifinal donde enfrentaría a Seth Rollins Buena victoria de Ziggler, vamos a ver que le deparaba en este pay per view Batalla por los campeonatos en pareja de SmackDown Cuando Clark, Chemos y Cesaro Acompañados del Big Show Defendían ante el nuevo día Una batalla que yo esperaba mucho más de ella Yo si que lo vi Estos dos han dado buenos encuentros Si que han dado mejores encuentros que este No me gustó mucho Alguna lo sentí un poquito lento Después se puso un poquito rápido Si que debieron de dar más Tenían el tiempo suficiente para poder lucirse ambos equipos De verdad me dejaron mucho que desear ellos Cada vez ellos dejan el nivel más alto y más alto Y esta vez como que fue una lucha más de un relleno parecida desde mi perspectiva Claro está, no me gustó tanto Si me llamó la atención como llegó el final que fue de esta manera Le dieron una cucharada de su propio chocolate a la gente del nuevo día La otra vez ganaron con trampa en el pasado episodio de SmackDown Y ahora le devolvieron el favor el equipo de The Bar con esa derecha grande de Big Show Victoria para The Bar que así retienen los campeonatos Y espero una batalla entre The Bar y los Usus en lo futuro Aunque ahora vamos a ver si se enfrentan a los campeones en pareja The Rock Que no se sabe quiénes son Ese es el plan para Survivor Series Vamos a ver qué pasa con el equipo de The Bar en lo futuro La primera semifinal involucraba al Miz vs Rey Mysterio Una lucha que fue buena, a mí me gustó en parte Rápida, fugaz, llena de energía Parecía que ya esto entraba en calor más allá El Miz dando buenas luchas con el compañero que le pongan señores Más teniendo a Rey Mysterio con el gran arsenal que tiene el pequeñín Solamente es pequeño de tamaño pero grande de corazón que es este Rey Mysterio Buenos momentos, la plancha de mantequilla se ejecutaba a la perfección Muy buena la química entre los dos El final fue de una manera muy muy buena Después del Zip One Night de Rey Mysterio venía lo siguiente Y casi pensábamos que Rey Mysterio iba a llegar a la final Pero el Miz otra vez sorprende y se lleva la victoria El Miz de esta manera avanzaba a la final del torneo Por la Copa del Mejor del Mundo La otra semifinal Buena contienda, en los últimos meses hemos visto grandes combates entre estos dos Y este fue más o menos Aunque iban a enfrentar al Miz señores Y muchos dicen que no ponen al Miz entre los mejores del mundo Pero el Miz ha dado buenos combates en su trayectoria Esta lucha fue singular Muy buenas movidas Rápidas señores que fue Me encantaron las cosas que hicieron ellos dos Cuando usted pone a Doe Ziggler y a Seth Rollins en un mismo ring Si que saben compenetrarse Un final muy bueno después de que el señor Drew McIntyre le mueve las cuerdas Y de esta manera el señor Doe Ziggler llegaba a la final en la Copa del Mundo Para enfrentar al Miz Conflicto por el campeonato de WWE Cuando el binomenal AJ Styles defendía ante Samoa Joe Previamente este combate iba a ser entre AJ Styles y Daniel Bryan Pero la negativa de este último de no ir a Arabia Saudita por los conflictos Han tenido después del asesinato del periodista que todos conocemos Esto llama mucho la atención Ya que tanto Daniel Bryan como John Cena se negaron a participar en este evento Para cuidar su imagen, ustedes saben y todas estas cosas Muchos le criticaron esta parte pero no quisieron ir a trabajar Sin embargo esta lucha fue buena No mejor que las anteriores que han tenido Samoa Joe y AJ Styles Si fue buena, me gustó algunos movimientos Cosas que ya estamos acostumbrados a ver de estos dos gladiadores Si que tienen una muy buena química No fue una cosa del otro mundo Pero hicieron lo mejor que saben hacer Que es mostrarnos el arte del pancrasio en el cuadrilátero Muy bueno entre los dos Buena química Me gustó este movimiento final de AJ Styles como siempre Y de esta manera el fenomenal retenía el campeonato de WWE Para así seguir acrecentando su reinado AJ Styles se consolida como uno de los grandes Y ahora la pregunta es ¿Quién será el próximo rival de AJ Styles? ¿Cuántos días más va a durar AJ Styles como campeón? Esperemos que mata el récord de CM Punk Es el candidato preciso para desbancar ese récord de CM Punk de la última década con reinado más largo Gloria al fenomenal AJ Styles Contienda por el campeonato universal El cual estaba vacante señores Después de que el señor Roman Reigns declarara que tenía leucemia Cuando Brock Lesnar y Braun Strowman se enfrentaban por dicho campeonato Muchos esperábamos de que esta fuera un choque o colisión entre dos powerhouse Pero la verdad es que al principio pasa esto Y luego de ahí te puedo resumir la lucha en lo siguiente F5, 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 F5 y F5 Así, con 5 F5, el señor Brock Lesnar se llevaba la victoria Otra vez el mercenario a ser campeón universal No señores, no Mirabal, díselo tú ¡Oh, pero así no! Mirabal, ¿qué pasó? ¿Qué? ¡Oh, pero así no! Sí, Mirabal, te entiendo Pero señores, esto no puede ser así ¿Qué cosa nos dejaron de esta manera a cada uno? ¡Ganó Brock Lesnar otra vez! Y aquí me detengo un buen rato Señores, va a pasar lo mismo No va a haber un campeón en Monday Night Raw Y esto sí que me molesta Porque hay luchadores que verdaderamente cada semana se bajan a hacer lo mejor que saben hacer Que es salir al ring y dar lo máximo Para que este señor de mercenario, el tetón como le llaman a algunos youtubers de Brock Lesnar Sea el campeón universal Y para colmo por segunda ocasión ¿Cuántos días va a durar este reinado? ¿Por qué no hacer a Braun Strowman campeón para tener un campeón que esté presente? Y para colmo de males Se va a enfrentar a AJ Styles otra vez en Survivor Series Espero que gane Styles como sea que gane La verdad es que este combate dejó mucho que desear Porque apenas duró dos minutos y todo fue Brock Lesnar Nada Strowman mijo, lo siento mucho Suerte para otro día En la final de la Copa, el mejor del mundo Se enfrentaban The Miz vs Doe Ziggler señores Un combate que prometía algo más En el transcurso del mismo El Miz se lastimó la pierna y no podía continuar Esperemos que pueda mejorarse y pueda volver a los cuadriláteros Cuando iban a declarar a Doe Ziggler como el ganador del torneo Shane McMahon lo impedía y él mismo se metía al cuadrilátero para batallar con Doe Ziggler Y aquí hubiera venido algo muy bueno Imagínense, Shane McMahon dijo que el que perdiera de SmackDown iba a ser despedido Ahora, si él hubiera sido derrotado, el sello tendría que despedir a sí mismo Una victoria para el señor Shane McMahon aquí representaría grandes cosas Sería una gran sorpresa Lamentablemente Baron Corbin le hacía su trampita y lo mandaban a la regadera Luego Shane McMahon se reponía y se iba de tú a tú con Doe Ziggler Y en un momento dado los remataba de esta manera Así Shane McMahon lograba una victoria para el equipo de SmackDown Era increíble lo que hacía, victoria para Shane McMahon Y la pregunta es, ¿Será él el mejor en el mundo? El evento estelar The Generation X Shawn Michaels y Triple H enfrentaban a los hermanos de la destrucción Kane y The Undertaker Una lucha que marcaba el regreso de Shawn Michaels a los cuadriláteros Tras un tiempo de retiro Recuerden que se retiró en WrestleMania 26 Hace ya 8 años Y volvía de nuevo al cuadrilátero La lucha fue regular No podían esperar mucho porque estos ya están mayorcitos Ustedes saben Algunos boches que mencionar que hicieron ellos Le destaco que Triple H se lesionó durante la lucha Uno de los músculos del pecho de la parte derecha Triple H no podía levantar bien el brazo derecho Y hay que darle crédito porque se bajó y dio el espectáculo Una parte que a mí me gustó de Shawn Michaels fue esta Luego los hermanos de la destrucción hacían uso y gala de esta parte aquí Pobre Triple H eso debió doler Esta lucha se la llevaron los DX de la siguiente manera Con este remate se adjudicaban la victoria Y así terminaba el evento Crown Jewels en Arabia Saudita El público festejaba con DX quienes se llevaron la victoria Y bien amigos y amigas así concluyó Crown Jewels El evento que fue celebrado en Arabia Saudita el pasado 2 de noviembre Le destaco que la señorita Renee Young estuvo en la mesa de comentaristas Que buen trabajo está haciendo esta mujer Que bueno fue verle que los árabes permitieron que ella estuviera ahí O sea los árabes permitieron que ella estuviera en la mesa de comentarios Y sigue abriendo brecha Algunas cosas que ellos hicieron fue como la Mastercard de Becky Lynch Y Randa Rosy para su encuentro en Survivor Seater Que solamente la presentaron de cara no como la habían presentado anteriormente Esto se entiende que ellos lo hicieran para su reputación, sus cosas Respetamos lo que ellos han decidido hacer con estas cosas No me voy a meter en ese asunto Si que el evento fue regular, tirando a bueno Puedo darle una puntuación, me gustaron muchas cosas Algunos detalles que corregir para este evento Pero en lo particular fue bueno, interesante Le doy la puntuación de un 7 7 de 10 es la puntuación para este evento Ya que tuvo algunos fallitos y cositas que si me gustaron A muchas personas no les gustó el evento Pero a mí me pareció entretenido en gran parte de lo que pude ver Ya que como digo, gran parte de lo que pude ver Porque le estoy hablando de las cosas que yo considero que son buenas Así que esto fue todo en esta parte de nosotros Si te gustó el video, regálanos un like, comenta, comparte, suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas de nuevos videos Con esto nos ayudas a seguir publicando más contenido Síguenos en todas nuestras redes sociales que están ahora mismo en pantalla Y los links están en la descripción Esto es WrestlingRD, tu canal de wrestling WrestlingRD